A partir de este momento, comienza los caminos de la vida y ángeles, amor y reiki. Puedes comunicarte al 11-3299-3184 o al 11-2362-7553. Puedes buscarnos en los Caminos de la Vida Grupo en Facebook o en la front page de Ángeles, amor y reiki. Tenemos una temperatura en Buenos Aires de 20 grados. Y así, de esta manera, damos comienzo a los Caminos de la Vida. Y saludamos, cuando el operador lo disponga y tenga la cámara ahí. Ah, hola, ahora sí. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo anda? Ay, ese hola, ¿cómo te va? Qué lindo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Ay, ¿qué se hizo? ¿Gárgaras de limón? No, no, para nada. De jengibre. Capaz. ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. ¿Cómo les va? Acá, acá estamos nuevamente, Ángeles, amor y reiki en los Caminos de la Vida por Radio Abasto TV, en la compañía de acá del maravilloso Martín Enríquez, un genio total y que siempre le voy a estar agradecida por haberme convocado a este espacio. ¿Eh? Y es donde estoy aprendiendo muchísimo, donde me divierto y donde soy muy feliz. Mire todo lo que le he dicho. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, cómo vine hoy, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, sí! ¡Bárbaro! ¿Será la gripe? No sé, pero bueno. ¿Está engripada? Sí, no se nota, ¿no? No, no se nota. Ay, qué bueno, por suerte. Capaz que me hace la voz un poquito más gruesa, más sensual. Capaz. Vaya a saber. Vaya a saber, ¿no? Pero bueno, acá estamos nuevamente a ver qué es lo que nos dicen los ángeles el día de hoy, a ver qué es lo que vamos a ir proponiendo y qué es lo que puede ir proponiendo la gente, el público que también puede proponer. ¿Eh? ¿A qué número Martín? Al 11-3299-3184. Los Caminos de la Vida. ¡Bárbaro! Y Ángeles, Amor y Reiki. Eso, y todos, y el público y todos, ¿eh? Así que pueden también, si quieren, ir proponiendo temas. Así que, bueno, ir opinando lo que vamos comentando, ¿eh? Que los ángeles están para todos, ¿no? No son nuestros, nada más. No, no, es de todos. Los ángeles es para todos. Es de todos. Y no son de nadie y son de todos. Así que, bueno. Bueno, y hoy venimos con un tema, vengo con un tema. ¿Qué tema? Ay, Dios, a ver qué es lo que va a pasar con este tema que me tuvo en la semana. ¿Lo estuvo ahí moviendo? Sí. Sonó medio... No, basta. No. Pero, ¿volvamos? Volvamos. Sí, por favor. Yo la estuve movilizada un poco en el tema. Ah, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, volvimos, volvimos al camino, volvimos, ¿eh? Sí. Casi desbarrancamos y volcamos y chocamos ahí. No, no. No, 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 no. No, que sea mal pensado. No, para nada. Todo es para divertirse. Exactamente. Bueno, he venido en la semana un cartelito de estos tantos cartelitos que uno lee en el Facebook. Sí, hay tantos carteles. Sí, hay tanto cartelito y tanta cosa que se dice y que no se piensa antes de escribir. O quizás sí, bueno, y bueno, es la manera de pensar de las personas, ¿no? Pero a ver, vamos, voy a, ya tiro, tiro ahí. Tire, tire. La carne al asador, digamos. Tire la carne. Va. Ya está el carbón prendido. Bueno. Y acá a las 2 de la mañana hacemos el asado y comemos después. Y terminamos incinerados. Claro. Bueno. Un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. Ay, ya ahí se mezcló toda la herencia genética familiar y hice la casa. ¿Cómo es la, me la repite? Repito, por favor. Repita, por favor. Repito, un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. No. Pues hay muchas cosas más. Pero el hombre creo que para una mujer es la fuente. Porque a lo mejor a la mujer le hace feliz los hijos. Le hace feliz... Pero aquí dice, un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. O sea, la fuente de felicidad de una mujer o de una persona. Si vamos a hablar, hablemos del ser humano en sí, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me hace feliz estar con una linda mujer como la que yo quiero. Sí. Tener, estar bien en el trabajo. Sí. Tener una buena, un buen pasar económico. Sí. No te digo ser millonario, pero... Sí. Tener un buen pasar. Y eso, con eso ya me conformo. Sí, pero acá está enfocado hacia otro lugar, ¿no? Dice, a ver, un hombre, repito, un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. ¿Cómo la única fuente de felicidad de una mujer que no puede ser? Si bien las mujeres, acá está enfocado desde un lugar, ay, lo voy a decir. Dígalo. Machista. Sí, puede ser. Me resonó machista. ¿Qué quiere que le diga, compañero, acá? A ver. Uh, ya llegó un mensaje. ¿Ya llegó un mensaje? Sí, 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 sí. Bueno, parece que el tema es interesante, así que le paso, señor director. Disculpe, audiencia, que le voy a pasar el celular. A ver. Bueno, a mí me sonó machista. A ver, vamos a ver qué pasa, a ver. A ver, ¿qué dice el mensaje? Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, quiero captar eso que dijiste. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Me suena a una afirmación con la que, por supuesto, no estoy de acuerdo, ¿no? Exacto. A ver, un segundito, agarro el celular. Sí, 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 porque este tema nos hace trasladar por toda la radio, ha puesto nervioso, así que, a ver. Sí, no, suena como una afirmación. Sí, no es una afirmación. Y la verdad... Y encima una afirmación machista, ¿no? Claro. Claro, a mi modo de entender, ¿eh? Sí, sí. Dice, un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. ¿Desde qué lugar dice este hombre lo que dice? Ah, es un hombre. Sí, es un hombre lo que dice. Ajá. Quien escribió esto. Ajá. Entonces, más todavía. Sí, más, más. Entonces, ¿desde qué lugar? Porque en realidad, por supuesto que un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer, y tampoco, y no lo es, de hecho, no lo es. Y ahí me voy a poner firme. Si bien la mujer, a mi modo de ver, tiende a querer estar protegida y sobreprotegida por el varón, por el masculino, pero ¿por qué? Porque la mujer, desde que el mundo es mundo, ha sido maltratada, ha sido siempre, a ver, han provocado la sumisión de la mujer desde ese lugar machista. Y desde que el mundo es mundo, porque, a ver, desde Adán y Eva y desde las cavernas, cuando el caverní con la macana le pegaba a la mujer y se la llevó a la cueva, y bueno. Porque esa es la imagen que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, la fuerza bruta siempre se impuso, pero en realidad, ¿por qué ha sucedido eso? Porque la mujer viene con esta cuestión, a ver, de toda una vida, de una existencia, con respecto al crear que el hombre es la única fuente, o es la fuente más fuerte, o gracias al hombre uno subsiste, hay un montón de cosas. Y la verdad que no, la mujer, si bien para mí es maltratada, para mí le pasa todo lo que le pasa, porque tiene una fortaleza enorme, y el hombre tiene miedo, entonces la somete. Desde la fuerza bruta, voy al... Bueno, pero no todos los hombres son... No, no, pero estoy hablando de este tema específico, yo no estoy diciendo todos los hombres, por eso dije que hoy vine brava y dije, bueno, hoy vamos a debatir. Bien. Porque en realidad, porque yo no estoy hablando de todos los hombres, y no estoy hablando de todas las mujeres tampoco, porque hay mujeres empoderadas también, ¿sí? Sí. Entonces, estoy hablando con este cartelito específico, y lo que me provocó a mí en especial, y la verdad me gustaría que lo empecemos a... A analizar. A analizar, porque es que un hombre escriba, un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer, un hombre no puede ser... A ver, la fuente de felicidad de sí mismo, el ser humano tiene que ser la fuente de felicidad de sí mismo en realidad. Y sí, dice, no puede ser, bueno, está bien, pero no me está cerrando este cartelito, quiero, por favor, audiencia, que me ayuden a analizarlo, porque no me cierra, porque quiero... Me está chocando, me agarra por el lado del machismo, me está tocando en un lugar que quiero aprender, y quiero ver a dónde va, a dónde nos lleva. Bien. ¿Eh? Entonces, déjame que la gente llame al 11-3299-3184, o al 11-23-62-75-53. Exacto. Les voy a leer algo que escribí con respecto a esto, y a ver qué les parece. Sí. Siempre está enfocado desde la necesidad de la mujer y no viceversa. Siempre estos cartelitos y estos pensamientos están enfocados desde ese lugar, ¿no? Desde la necesidad de la mujer y no desde la necesidad del hombre. Siendo que al varón le es más difícil estar solo. A mi criterio, al varón le es más difícil estar solo. Cuando se habla del tema como aprendizaje de los humanos sin colocarle género, hablaremos, hablaremos, habremos abierto un poco más la cabeza. Claro. ¿Eh? Es de cuestiones de humanos, ¿no? Y quisiera saber cómo se completa uno sin la colaboración de otro u otros. No vivimos en las jaulas aislados, si bien la tarea es más propia que de otros. Si no entonces dejemos de relacionarnos y volvamos nos emitaños. Todos llenamos el cántaro de alguien, solo que hacerlo a conciencia es ir por el sentimiento de libertad. Ese fue mi pensamiento. A ver, siempre estas cosas, se enfoca desde la necesidad de la mujer hacia el hombre. Pero en realidad, por lo que veo y por la experiencia que tengo, no sé la experiencia de los oyentes, a ver, no todos, ¿sí? Cada uno ve su entorno, lo que puede ver, ¿no? Pero el hombre, a ver, no sabe vivir solo como la mujer. Cuando las parejas se separan, por ejemplo, la mujer, si tiene familia, se carga la familia al hombro y sale adelante a lucharla, a pelearla. Y no está pensando en, ay, sí, a ver, le da temor de estar sola y de cargarse esa familia, pero sabe que el amor le puede más que el tener un hombre al lado. Entonces ella se carga la familia y sale adelante. En cambio el hombre, cuando se separa, se separa ya teniendo un repuesto, a veces, se separa, o si no, se separa y al poco tiempo ya está en pareja. Ahora, en cambio la mujer tiende más a respetar los duelos, a, como ya dije recién, ¿no?, a cargarse la familia al hombro. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿por qué enfocar estos cartelitos desde la necesidad de una mujer por un hombre para ser feliz? En realidad, que para mí la realidad sería al revés, ¿eh? Es el hombre. Si no, la experiencia... Bueno, hay hombres que pueden estar solos. Yo no estoy generalizando, yo ya lo dije en principio, yo dije que vamos, que esto íbamos a debatir. No se me sienta, no se me sienta tocado acá, mi querido señor director. Le cuento, yo tuve tres años solo. Sí, por eso. Después de, cuando me enviudé. Y también dije que hay mujeres empoderadas y que no se dejan someter. Claro, me enviudé y, este, quedé solo durante tres años. ¡Bárbaro! Después de tres años yo conocí a una persona y, bueno, yo respondo al amor que yo le siento a esa persona. Exacto. Porque esa persona a veces responde, a veces no, bueno, cuando esté más segura seguramente va a responder. Claro, lo que pasa que, bueno... Yo no la apuro. A ver, por eso dije de entrada, esto es algo como para debatir y no estoy generalizando porque así como digo que hay mujeres que se someten, ¿sí? Y no por débiles, sino porque, porque en realidad deben aprender toda la fortaleza que tienen y también hay hombres que respetan todos los procesos y también hay mujeres empoderadas. Pero como este cartelito me lleva a un, a un sector específico, yo hablo de ese sector. Claro. ¿Eh? Y no generalizo. No hay problema. ¿Eh? ¿No? No generalizo. ¿No? ¿No nos colocamos los guantes? No, no. En ese sentido estoy de acuerdo con ustedes. Claro. Es muy machista, o sea, es muy como que diciendo, la mujer sin el hombre no puede estar. Pero no es así. Únicamente. Entonces, acá me dice, me llega un mensaje y, a ver, me dice Antonia, ¿qué te parece esto? Nadie es imprescindible en la vida de otro, pero que hay personas claves, las hay. Por supuesto. Exactamente. Re contra, de acuerdo. Re contra, de acuerdo, pero que se plantee un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer, no puede ser la única fuente, o sea, que el hombre también es la fuente de felicidad, entra de esa fuente, no es el único, pero debe estar en esa fuente de felicidad para la mujer. Claro. Y la verdad que no. ¿Te parece? La verdad que no, no sé, a ver. Está dentro, o sea, del universo. O sea, dentro de, digamos, de lo que necesita la mujer está el hombre y hay otras cosas más, lógico, me imagino. ¿Necesita? Lo que en realidad... Aunque, bueno, si la persona... ¿En realidad lo que el ser humano? Depende también del sufrimiento que tuvo la persona, ¿no? Porque si sufrió mucho y tiene miedo a volverse a enamorar y a sufrir lo que pasó en su vida anterior de conocer a una persona, dice, mejor prefiero estar sola. O igual que el hombre, sufrió tanto, que después dice, bueno, prefiero quedar solo antes de enamorarme de vuelta. O estar enamorado. Sí. Decir, bueno, quedar bien con la persona, estar a su lado. Sí. Aunque sea como amigo. Sí. Pero nunca enamorarme nunca más y a ocuparme de mi amiga. Pero la verdad, el ser humano lo que necesita es... Afecto. No, es dar amor. Ese amor que tiene, compartirlo. No importa con qué ni con quién. Claro. No importa una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, entre a las plantas, a los animales, no importa ese amor. Entonces, a ver, enfocarlo desde ese punto me parece que tiene un costado de un dejo de cierta razón, pero es como un comentario medio tramposo. Por eso me hace mucho ruido. Es un comentario medio tramposo, que es ambiguo. Es ambiguo. Sí. Pero, señor director, sí va a ser, acá hay un mensaje. ¿Eh? Ahí está. A ver, a ver. Ajá, ahí lo veo, ¿eh? Sí. No estoy de acuerdo con la palabra necesita. Me hace ruido esa palabra. Claro. A ver. Claro. Exactamente. La palabra necesitar. Nadie necesita de nadie. O sea, sí, el ser humano de por sí... Siente. Siente amor y tiene que compartirlo, porque si no, nada, se vuelve de piedra, ¿no? Entonces, como es para retroalimentarse unos a otros. Claro. Pero, la verdad, ese cartelito es muy ambiguo para mí. Sí. Por eso me hizo mucho ruido. Un hombre no puede ser la única fuente de felicidad de una mujer. La única fuente de felicidad. Eso me hace ruido. Y sí, hace ruido porque no es la única fuente, o sea... No es la única fuente, pero a su vez, esa palabra no puede ser la única fuente. Está incluido el hombre en esa fuente de felicidad, en la mujer. Porque esto está enfocado directamente al hombre y a la mujer, y no al ser humano en sí sin género. No es al amor en general. A ver, una mujer capaz que es feliz con otra mujer. O un hombre es feliz con otro hombre. Y tampoco, dicen, no puede ser la única fuente. Claro que no. Ni la única, ni ser, ni ser. O sea, la fuente de felicidad la tenemos cada uno en nosotros mismos. Que después compartamos es otra cosa, pero la fuente de felicidad está en cada uno. Más vale. Por eso, este cartelito me hizo un ruido porque no lo puedo terminar de cerrar. De digerir. Sí. No lo puedo digerir. Es como, tiene esa cosa ambigua que no me cierra, entonces... Hay un mensaje detrás de ese mensaje. Sí. Escondido, oculto. Yo como que lo noto así. Por eso me hizo así mucho ruido y lo quería traer hoy. Y decir a las mujeres, al femenino, que nosotros tenemos un poder tan inmenso, tan inmenso, que damos vida, que sostenemos muchas un ser en nuestro propio cuerpo y damos vida. Ahora, usted me puede decir, bueno, hay mujeres que no pueden. Bueno, esa ya es otra cuestión. Pero el poder está igual, ¿sí? Cuando yo hablé de las lunas en las mujeres, eso lo expliqué en algún otro programa. Y si encuentro el escrito o en algún otro momento, lo voy a leer con respecto a las lunas de las mujeres. Pero, a ver, el poder de la mujer es maravilloso y por eso la mujer es tan sometida. Es que la mujer yo creo que tiene el poder de ser madre. Es un poder maravilloso. Aunque no, digamos, pueda llevar esa vida adentro, pero tiene el poder de ser madre. De transformar. Hay un poder de transformación que, y de fortaleza, que en realidad el hombre no lo tiene. Discúlpeme, señor director. Es verdad. Es que yo estoy de acuerdo. El hombre no puede, digamos, ser madre. Puede ser padre. Pero no es lo mismo el poder de la mujer que el del hombre. Un varón, cuando se enferma, díganme ustedes, mujeres, si me están escuchando, ¿qué es lo que pasa con el varón de la familia cuando se enferma? Revoluciona la familia, aunque sea con una gripe. La mujer, con gripe, con fiebre, con lo que sea, saca esa fortaleza, ese espíritu interno y sigue adelante. Con la familia y con ese marido y con los hijos y con el perrito y con la casa y con un montón de cosas. Entonces, la mujer tiene una fortaleza y un espíritu interno tan intenso, un fuego interior tan intenso, tan enorme, que es lo que pasa con la parte, con esta lucha entre el machismo, el patriarcado, que hace que someta a la mujer. Porque sabe ese hombre machista que ejerce el patriarcado, sabe perfectamente del gran poder de la mujer. Entonces, de la única manera que tiene ese ser humano de controlar ese poder y no sentirse avasallado, es sometiéndola. ¿Sí? Claro. Entonces... Pero está mal. Claro. Pero claro. O sea, hay hombres que no son machistas, ¿no? Pero... Hablamos de un sector nada más, de este punto específico y de... Hablamos de un sector, de este hombre que escribió eso. No, del hombre, quizás lo escribió y ni siquiera él es así, es de... Lo escribió un varón y, bueno, lo estoy leyendo. Yo no traigo acá a juzgar a la persona que lo escribió, sino que eso que escribió... Porque pasa también, a veces escribimos cosas que creemos que son maravillosas y quizás todavía no las internalizamos tanto como para darnos cuenta de lo que estamos diciendo o escribiendo. Porque es parte del aprendizaje. Tal vez la encontró en otro lado y la puso porque le gustó. Exactamente. Puede ser también. ¿Y por qué le gustó? Ahí está. Ahí está, señor director. Dios. Yo noto mucho eso. Que todo el mundo comparte, comparte, comparte. Claro. Hay que primero ponerse a pensar... ...a pensar, a analizar lo que estoy compartiendo. Porque estoy emitiendo, estoy compartiendo mensajes erróneos y, a ver, y el ejemplo empieza por casa, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado lo que comparto también. A ver, otro mensaje, a ver. Otro mensaje. A ver, a ver. Hay hombres a los que les duele un dedo y entran a terapia intensiva. Sí, realmente comparto. Y esa es una forma de querer llamar y a acaparar la atención de la mujer. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. En general, siempre... Ya sabemos, señor director, que no estamos generalizando. No, lógico. Usted sabe que yo... Y usted lo dejamos con la coronita de ángel. Usted sabe que tiene el año 365 días. Sí. Bueno, yo, gracias a Dios, durante 25 años... Sí. Los 365 días he venido a la radio. La radio nunca dejó de transmitir. Sí. Usted sabe que el corazón de la radio soy yo. Exacto. Entonces, si no estoy yo, la radio no late. Guau. Entonces, yo vengo resfriado. Vengo moribundo. Exacto. Vengo arrastrándome, pero vengo a la radio. Exactamente. O sea que yo soy un trabajador. Exactamente. Soy un ser humano... Por eso. ...de otro planeta. No, por eso le digo, señor director, que este tema iba a traer un poquito de ahí de pica, medio de... No, no, no. No, no, no. Estamos hablando de... De otro sector. De otro sector. Claro. No, 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 no. No estoy en ese grupo. No, señor director. Usted es el corazón de la radio, es el espíritu del lugar, así que no, no, no. Quédese tranquilo. Claro. Pero, a ver, pero es así, pero en realidad pasa esto. Lo que pasa, sí, 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 bueno, yo conozco gente, amigos que están, no sé, le agarró un dolor de cabeza, es, ay, no voy a trabajar, mi amor, prepárame la olla aspirina, prepárame este, prepárame lo otro, llévame... Totalmente. Eso sí conozco de esa gente. Totalmente. Y que el varón, el que el varón es... Mire, lo habla una persona que hace más de dos años que decidió la libertad, ¿sí? Encontrar un varón, a ver, que haya hecho su proceso, su duelo y que esté dispuesto a compartir desde la transparencia, desde todo lo lindo que es compartir, todo lo que los seres humanos tienen para compartir, el amor, todo, ¿no? Sí. A ver, es como buscar una aguja en un pajar. Claro, por eso a mí me encontró una sola persona. Vio, usted es la excepción a la regla. ¿Vio? Yo soy de otro planeta, ya le dije. Exactamente, le estoy dando letra, le estoy dando una manita, señor director, a usted. Y yo, está bien, después le pago. Bueno, un mate, un mate. Después un mate. Después le paso a ver el alancen. Sí, el mate, un matecito ya está. Un mate, listo, después a lo mejor un mate. Suficiente. Así que, no, pero esto es real. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque si no, el varón, bueno, está bien, porque es más cavernícola que la mujer. Y entonces, bueno, se dan los permisitos. Si tiene problemas en casa y se dan los permisitos afuera. O si se separa, como dije al principio, ya tiene el repuesto desde antemano. O ni bien se separa, ya empieza a mirar hacia afuera, tiene esa cosa. En cambio, la mujer, está bien, hay mujeres y mujeres también, ¿eh? Pero estoy hablando desde el machismo, desde ese lugar. Y desde la fortaleza de la mujer. ¿Qué? No la tiene un varón. El varón tiene la fuerza bruta. Sí, sí. Y tiene que aprender, tiene que aprender a desarrollar su lado femenino. ¿Para qué? Para... Poder entender a la mujer. ¡Claro! Y más allá de entenderla, para él mismo, me sale la palabra equilibrar y no es armonizar. Exactamente. Armonizarse. Y desarrollando su lado femenino, es impresionante la creatividad que puede desarrollar como buen varón que es. Y compartir con esa mujer. Pero, a ver, yo sé que en las parejas no existe el varón y la mujer, entre el varón y mujer, y ya sabemos eso. Pero como este cartilito me lleva a esa situación entre varón y mujer, aunque hay mujeres que son más machistas que los propios machistas. Que también... Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo y para todos. Exactamente. Mire que hay que para ahondar en este tema, ¿eh? Es para. Sí. Hoy vine brava. Hoy muy brava. Sí. ¿Será cuestión de ángeles? Sí, por supuesto que es cuestión de ángeles. Porque somos a imagen y semejanza y tenemos todos los aspectos a desarrollar y para aprender de esto. ¿Qué es esta escuelita de vida que tenemos aquí en la Tierra? ¿No le parece, señor director? Sí, me parece barro. Así que usted es la excepción a la regla. Y así que, bueno. Pero quería, bueno, traer este tema y empezar a hablar un poco de esto, ¿no? De tomar más conciencia del rol de la mujer en la sociedad y el varón que no tenga miedo. Que en realidad está habiendo hoy por hoy un momento de revolución necesaria desde el feminismo por tanta opresión. Que desde que el mundo es mundo, la opresión viene de ahí. Imagínense, vaya a saber desde cuándo existe el ser humano aquí en la Tierra. Entonces, desde ese momento existe la opresión en la mujer. Así que, ahora se destapó la olla y empieza a haber cualquier cosa también. Porque hay desbordes, sí, desde las mujeres también. Desde los movimientos feministas, desde un sector. Pero, a ver, como toda olla a presión, cuando se va llenando de tanta podredumbre y explota y salpica para todos lados. Eso era necesario. ¿Para qué? Para que después acomodarnos un poquito a ir a la verdad de la milanesa, ¿sí? Claro. Y a armonizarnos. Y que el hombre no se asuste. Porque hoy por hoy el hombre no sabe ya ni cómo actuar con la mujer. Porque también oprimió tanto, ¿sí? Y tuvo tantas actitudes machistas. Y muchas veces sin darse cuenta. Porque también, a ver, tuvo una crianza, sí. Esto se está destapando mucho más ahora. Claro. Por eso mismo el hombre depende de la crianza que tuvo también. Igual que la mujer. Igual que la mujer. Depende de la crianza que tuvo. Exacto. Entonces, cada uno tiene que empezar ahora a armonizar los dos aspectos. El aspecto masculino y femenino, que lo tenemos todos, ¿sí? Y cumplir cada quien el rol que tenga que cumplir y nada más. ¿Qué es? Tratarnos bien. Claro. ¿Sí? Darnos a nosotros mismos el lugar que queremos tomar. No coartar la libertad del otro, ¿sí? Y el hombre va a tener un largo camino de aprendizaje. Porque, claro, el hombre siempre fue el que trajo el dinero a casa, ¿sí? La mujer la que se ocupó de los hijos. La que nunca se pudo enfermar. Porque la mujer no se podía enfermar, ¿sí? Porque si no el hogar se caía a pedazos. Y el hombre, ¿qué hacía con esa mujer enferma? ¿Sí? Se sentía un inútil bárbaro. ¿Qué quiere que le diga? Hoy me cobraba. Sí, pero eso depende. Por eso. Yo estoy hablando de un sector nada más. No, no, pero conozco familiares míos, tíos. Sí. Que la mujer dormía hasta las 11, 12 del mediodía. Mi tío, por ejemplo, iba a la mañana temprano, iba al mercado, compraba toda la comida. Exacto. Para toda la semana. Exacto. La tenía como una reina. Sí. Y eso aprendí de mis familiares, de que a la mujer hay que tratarla como de una reina. Sí, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que el hombre, que tenga que hacer todas esas actividades extras para que la mujer se sienta como reina. Tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, no, no. O sea, a lo mejor, digamos, es una manera de decir como una reina. No, pero eso también existe y existió mucho más antes. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando, a ver, en cosas simples, sencillas, cotidianas y tontas de ir de compras y que el hombre se cargue todo lo pesado y la mujer vaya livianita. Sin que compartan por ahí el peso de las bolsas ni demás. No, no, no. Bueno, depende, o sea, por eso he leído la crianza que tiene uno. Exactamente. Pero, está bien, o sea, la mujer, o sea, tiene que ir a la par del hombre y el hombre te queda a la par de la mujer, para mí. Claro, es respetarse, es respetarse mutuamente. Respetarse mutuamente. Por eso, ese cartelito como que... Molesta. Me molesto y todavía no lo he terminado de resolver, ¿eh? No, sí, haciendo ruido. Sí, 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 sí. Sí, para sacar el ruido, escuchamos un tema musical. Ay, por favor, señores. Ay, qué bien que vino. ¿Vio? Maravilloso. Una maravilla. Sí, me encantó. Sí, y eso es que mi apellido no es maravilla. ¿No? No. Ni Ricky el nombre. Tampoco. La verdad que hubo dinámico. La verdad que es impresionante nosotros dos. ¿Qué vamos a escuchar, señor director? ¿Qué vamos a escuchar? El primer tema musical que me... A ver cómo se llama. Espera un cachito. Espera un cachito. A ver qué lo vamos a poner y ahí le decimos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La mancha de Rolando. Ahí está. Ay, mi tema. Qué lindo tema. Después vamos a escuchar mi tema y el tema de otra persona. Ay, sí. Este tiene mi corazoncito ahí. ¿Qué es mi? Una persona guardadita en el tiempo. Mira usted. Ah, ah. Epa. Epa. Pero quedó ahí en el tiempo. Yo espero. El que espera se puede convertir en manzana. Lleva mi mente muy lejos donde nadie estuvo. 11-3299-3184 A mi mujer que es mi Dios Y quema como el fuego Que abre allá En el medio del sol Me gusta tener tu risa Y tu mirada también Si los demás tienen prisa Dejemos todo y empezar otra vez Estás compartiendo los caminos de la vida Ángeles, amor y reiki En Abasto Radio TV Comunicate al 11-3299-3184 O al 11-23-62-75-53 Para salir a fumar Y nos podés buscar en Facebook En Ángeles, amor y reiki O en los caminos de la vida Soy tan feliz con tan poco Un cielo grande Un cielo gigante Y esa felicidad Nunca me va a dejar caer Corazón, corazón de cristal Corazón de cristal Que voy a cuidar Para que el mundo se rompa Corazón, corazón de cristal Corazón, ¿dónde vamos? 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 que te sientas en el corazón en mi alma y en mi espíritu que lindo tema bravo, bravo, bravísimo bravo y ahora, a ver coincido con lo que estás diciendo Daniela y pienso que para que algo ocurra tiene que haber alguien que lo permita eso por un lado y también muchas veces veo o escucho gente que dice la voy a sacar a pasear a mi mujer vos no sabés el efecto que hace en mi esa frase, es tremendo la tengo que sacar a pasear la tengo como si fuera ponerle una correa a una perra y sacarla a dar una vuelta, terrible esa frase patética suena horrible suena y es horrible como la vas a sacar a pasear yo saco a pasear a mi perro pero no a la mujer que quiero bueno pero eso dice no me y la mujer lo tiene tan incorporado que le dice no me sacas a pasear por Dios mujeres por Dios a ver no tienen correa no son perritos no son animalitos para que las saquen a pasear a ver eso está muy incorporado si muchas mujeres dicen eso pero no no se debe decir eso nadie saca a pasear a nadie no vamos a salir un rato que se yo pero como la voy a sacar a pasear como si le voy a poner la correa y la saco a pasear bueno pero eso está muy muy arraigado el sacar a pasear y la en la queja de la mujer existe no me saca a pasear tan 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 sometidas y tan y tan metido el chip tenemos de que necesitamos del hombre para hacer no se que cosa a ver no mujeres no 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 salgan diviértanse salgan con sus amigas o salgan solas caminen vayan a donde sea disfruten de la vida eh y que cuanto más cada uno disfrute ya lo hemos comentado otras veces que cada uno si cada una de las personas disfruta por su lado eh eso eso va a redundar en que cuando se encuentren las parejas puedan compartir eh momentos más felices todavía porque la vibración se eleva si eh somos más felices necesitamos de nuestro espacio necesitamos a ver hacer honor a nuestra libertad si y esto no quiere decir que cuando estamos con nuestras parejas perdamos la libertad todo lo contrario porque es que estar en pareja o no eh son libres igual tanto el hombre como la mujer claro hay que ejercer la libertad si porque el amor no encierra el amor no te hace no te hace ser una persona no libre todo lo contrario claro a mayor amor más libertad exactamente entonces basta de de naturalizar todo esa todas esas frases basta empecemos a cortar como a cortar como el mi basta como que yo soy de yo como yo soy no yo soy no soy más de yo el mío como el mío claro eh como tantas palabras que venimos diciendo de de desterrar eh lo mismo no no mi marido no me saca a pasear ay por favor suena horrible horrible si entonces mujeres empecemos a a a tener conciencia de del poder que tenemos transformador en en la vida y principalmente en nuestras propias vidas eh y si es verdad el hombre cuando le duele como dicen la uña del dedo chiquito del pie parece que eh está peor que por parir si si perdón señor director estamos no no está bien está bien yo yo no pero no me doy ardido ay que bueno que bueno que bueno porque a mi me duela el pie me duela lo que me duela yo sigo para adelante muy bien porque si no no estaría la radio funcionando claro porque ya dijimos usted es la excepción a la regla es que yo soy de otro planeta y conozco una persona que es de otro planeta también si 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 quien es no no lo voy a decir esa persona está escuchando y sabe que es de otro muy bien para mi es de otro planeta porque tenemos los mismos gustos las mismas cosas las mismas nos entendemos muy bien para entenderme a mi tiene que ser de otro planeta claro el lucero eh si si el lucero la felicidad todo todo en una sola persona pero muy bien si si me parece bárbaro por eso usted la verdad que es sacarse el gran premio y si digamos es como que sacarse la lotería pero no es tanto no tanto si bueno tampoco 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 la paga no 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 a ver porque si no nos vamos con el la quimiela claro digamos que la quimiela la lotería del gordo de navidad el prode señor ¿estás afuera del prode? si mi papá una vez lo ganó con 12 puntos y estaba re contento y cuando se enteró que el premio se repartía no sé entre ciento y pico de personas le tocaba dos pesos loco no lo fue no lo fue a cobrar la única vez que ganó algo claro por eso por eso mismo le dio que yo no me doy por aludido claro claro por eso a ver a ver era hora de que bueno que empezáramos a hablar de esto y porque es parte de lo que está sucediendo en la sociedad y de la revolución que está habiendo por esa digamos frase está también la violencia a la mujer claro ahí nace la violencia por eso hay tanta violencia tanta digamos mujeres que sufren golpes del matrimonio y bueno hay mujeres que vas a saber que lo que sienten miedo a que le hagan algo es el sometimiento es el miedo de que haré después de mi vida porque en realidad el hombre siempre ocupó el lugar predominante en la economía de la mujer y el 90% del hombre se cree el macho entonces yo soy el macho yo banco la casa y yo tengo derecho a todo hasta de tener mis permisitos por ahí y no es así y para salir a pasear con tu madre o con los chicos me tenés que pedir permiso claro los permisos de qué pero pero qué les pasa pero qué te pasa pero qué qué está sucediendo si tenés si tenés él o no sos enfermo si sos enfermo no podés estar con la mujer no a ver eso basta con el sometimiento pero sabe cuándo se va a terminar cuando la mujer como le dije ahora ahora hay una gran revolución si si y bueno claro hay excesos también de la mujer manifestándose si que tampoco estoy de acuerdo con eso claro pero a ver como le dije es todo esta situación viene con tomando presión en la mujer desde que el mundo es mundo y en algún momento tenía que explotar y bueno es lo que hay hasta que todo se acomode claro si como toda revolución señor director pero lógico de a poquito o de a muchito y explota todo claro no por eso entonces la mujer viene con ese con ese ímpetu aguantando aguantando imagínese el poder que tiene que ahora está estallando de una manera con un enojo tal hacia en contra del varón y que en realidad por eso viene de ya de ancestralmente entonces hay que ir sanando todo eso señor director entonces él no hay que ir en contra de nadie sino a favor del amor a favor del respeto a favor de la libertad porque toda toda manifestación que sea en contra de algo lo único que está haciendo es instalarla cada vez más ¿sabía usted de eso? uno se frena y después digamos como que con el tiempo uno o el otro cualquiera de las dos partes tanto hombre como femenino va a decir bueno hasta que esperé ajá entonces cuando vos digamos una de las dos partes se ve con otra persona como que ya se dejó ahí empieza como el uy ¿qué pasó acá? sí pero claro es como valorar cuando se pierde y no cuando se tiene cuando está cuando lo tenés ahí al lado tuyo y podés darle todo lo que podés tenés para compartir ¿no? entonces tenemos mucho de eso los seres humanos de valorar cuando ya no no tenemos cuando ya no tenemos así sea una cuestión material afectiva lo que fuera lo que fuera empezamos a valorarlo desde ese lugar en vez de no estar tan enroscados ¿sí? de salir de esos laberintos mentales que nos tienen la verdad que distraídos para cualquier lado y lo único que están haciendo es no estamos haciendo no permitirnos disfrutar de lo simple de la vida claro que es votar y recibir a ver es ser como soy compartir lo que tengo para compartir y si hay alguien que está dispuesto buenísimo ¿sí? pero desde el respeto desde la comprensión desde el amor desde el desde un de todos los lugares lindos que el ser humano tiene para compartir ¿eh? pero sabe que estamos muy perdidos como le digo en esas cuestiones mentales es como que estamos perdidos y encerrados en uno mismo ¿no? a lo mejor hay como que hay algo que sin darnos cuenta nos estamos frenando a ser felices o a estar frenando a o a tomar una decisión porque toda decisión que sea a conciencia es siempre para bien ¿eh? no importa qué decisión tomada a conciencia siempre es para bien exactamente para si dudamos no es para bien la duda estás ahí estás como en el limbo claro estás como ni ni es un ni es un ni es un ni y ese ni si lo extendes en el tiempo te lleva más que nada a no disfrutar o a sufrir alguna situación que estés viviendo el ni extendido en el tiempo porque en realidad ¿quién no es indeciso alguna vez señor director? a ver todos hemos pasado por eso ¿no? mucho más cuando hay cuestiones internas para descubrir entonces y esto pasa mucho como le dije con la mujer que con con tanto tanto tanta opresión y tanto que se reprimió construyó un cascarón enorme una carosa tan enorme que ni siquiera el de afuera puede venir a romperla sino que tiene que ayudar también ella desde adentro y empezar a romper el cascarón como los pollitos claro es como que están haciendo el pollito y con el pico va rompiendo el cascarón para nacer y de afuera está esperando con amor desde la energía del amor también se está esperando y se está ablandando ese cascarón ¿no? con amor más vale pero bueno creo que nos fuimos para otro tema y nada pero estuvo bueno igual está dentro del romanticismo está dentro del amor estamos hablando en realidad del hombre y la mujer del romanticismo del amor o sea que está todo bien está todo entra todo está todo permitido exacto entra todo pero bueno lo que sí hago quiero hacer este hincapié con esto ¿no? porque es importantísimo los momentos que está viviendo la mujer hoy día que es en la búsqueda de su propia fortaleza de su propio empoderamiento de sus propias decisiones sin tener la necesidad de nadie ¿sí? y que pero que eso no signifique que dejemos a un lado el masculino sino todo lo contrario nosotras primero tenemos que encontrar nuestro centro recuperar nuestro centro para después enseñarle a ese varón cómo es la cosa de verdad que como actuó hasta ahora así no era pero el centro primero lo tiene que encontrar la mujer por eso los movimientos feministas no están permitiendo que el varón se inmiscuya ¿sí? claro en su en su revolución porque primero la mujer tiene que encontrarse a sí misma tiene que redescubrirse y tiene que armonizarse una vez que va logrando eso va a volver a incorporar a ese varón desde el lugar que deba ser y el varón tiene que aprender muchísimo claro tiene que tener la energía femenina para poder entender a la mujer exactamente sí, sí, sí estoy de acuerdo exactamente el varón hoy día tiene que estar más de observador y de comprender de todo eso que fue pasando desde que el mundo es mundo y ver que ese lugar machista y dominante ya está ya le queda poco o sea para mi modo de ver ya está solo queda lo que queda es que esos machistas por eso están solos no a veces no porque también encuentran a quien someter porque bueno así es la vida porque hay mujeres que se dejan someter claro pero a ver ¿existe la vida perfecta? no todo es aprendizaje casi perfecta puede ser claro pero en este mundo se viene a aprender entonces va a existir de todo y no va a dejar de existir nada pero si lo que empezó a existir y empezó a ver es esta concientización y esto es de este hartazgo de la mujer de decir a mi nadie me saca a pasear o hay otra de las cosas mujeres por favor cuando salgan a comprar o aunque sea tomaron el helado basta de pedirle dinero y que el hombre saque de su billetera esa es otra de las cosas ese dinero que adquirió el hombre saliendo a trabajar también le pertenece a la mujer le pertenece a la familia porque la mujer está mientras él sale a trabajar la mujer la pareja está en la casa haciendo un montón de otras cosas está sosteniendo un hogar también para que ese hombre pueda salir a trabajar hay una mujer que está haciendo otras tareas entonces esa cuestión del hombre sacar de la billetera toma es un poder es ejercer un poder sobre la mujer no, no, no nada que ver el dinero es en conjunto el dinero es de la familia exactamente que hayan administradores responsables por supuesto pero el dinero es de la familia no es del hombre solo porque él sale a trabajar y el sueldo se lo pagan a él no, no vale es de los dos o sea más si ella no trabaja exactamente y si los dos trabajan es de los dos es de la familia todo va a un mismo lugar a un mismo posito estoy totalmente de acuerdo si entonces basta de ejercer ese poder psicológico del varón sacando la billetera toma paga claro o sea cuántas veces se ve en la carnicería en el almacén que va en la pareja toma paga le dice él a ella o ella le dice ella compra y él saca la billetera ay por favor se ejerce un juego de controles y de poderes es horrible es feo horrible claro pero bueno todo como siempre decimos todo existe para aprender si exactamente y hoy vine si yo sé que vine brava con los tacones de punta si vino con los guantes ya para pelear y no puede conmigo no va a pelear no 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 últimamente estoy brava me parece si si pero los ángeles están contentos igual porque ellos ellos hicieron de todo para que yo conectara con ellos despertara y para que me empoderara entonces yo me empoderé señor director claro entonces ah y ahora que hacen los ángeles y dijeron le dimos le dimos cuerda y ahora que hacemos dicen los ángeles claro nada como decía mi abuela ajo y agua ahí está exactamente las abuelas eran sabias si o alpiste alpiste pero en este caso ganamos nunca perdemos no no digo las mujeres dicen alpiste también al hombre no claro también claro entonces a ver no generalizo hablo de un sector del sector más sufrido de ese sector si comprendamos desde que lugar estamos hablando si y como siempre les digo yo siempre hablo desde la propia experiencia si y desde el observador que soy porque voy observando voy reflexionando de las cosas que van sucediendo digo porque hoy día las mujeres los movimientos feministas están tan exacerbados y hacen cosas que no deberían hacer porque están podridas ancestralmente porque eso viene genéticamente ya de millones de años desde que el mundo es mundo pasa eso ahora está bien debemos permitir que destruyan edificios públicos bueno cosas que hacen las que están las que como todo manifestante de cualquier movimiento cuando se pasa de rosca no no para eso está la ley y vamos acomodándonos pero a ver quiero comprender un poquito de por qué pasa lo que pasa no no estoy escuchando pensé que había un mensaje no 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 estoy prestando atención así que así que así que bueno ese es el tema y hoy también el hombre ante esta situación no está sabiendo qué hacer no hay hombres que a ver si saben qué hacer claro quieren tratar de mejorar o tratar de aprender de la mujer pero no saben cómo y hay hombres que no quieren aprender y se dan de dar lo mismo este y se sienten bien lo que hacen entonces me parece que la mujer va a tener que encontrar desde ese empoderamiento en algún punto encontrarse en equilibrio en en armonizar y armonizar un poco tanta tempestad interna y después empezar a decirle al hombre a enseñarle al varón porque está dispuesto después de tanto lío y tanta revolución acuérdense que el varón va a estar dispuesto a aprender ya está dispuesto a aprender ya hay hombres que están dispuestos a aprender el tema es que bueno mujeres tampoco nos vayamos a los extremos no nos vayamos a los extremos y no a ver y no les enseñemos o sea enseñemosle que nos gusta cómo nos gusta que nos traten cuál es el lugar ellos también tienen un lugar en la sociedad un lugar es a ver es todo equitativo ¿sí? y cada quien aportará en el otro lo que tenga ganas de aportar libertad amor paciencia y hay hombres que dan mucho amor y hay mujeres que no saben recibir ese amor también hay de todo señores hay de todo el ser humano es tan raro es tan complejo o sea que también el hombre debe enseñarle a la mujer aquello que es el verdadero amor o el amor que uno tiene hacia ella y en realidad y lo que estamos hablando usted y yo acá quizás en muchos de lo que están escuchando así no es no están de acuerdo pero porque está todo muy bien porque desde acá lo que hacemos es provocar un disparador de conciencia ahí está ¿sí? y que de repente aunque no estén de acuerdo se provoque un 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 disparador un cambio un cambio en algo ¿sí? y que hablemos de estos temas que saquen ese que rompan ese cascarón que tienen claro y que toquen estos temas que son intensos que son ásperos ¿sí? porque muchos se pueden sentir aludidos y realmente no es así claro entonces hay que hablar cuando los temas son más densos hay que hablarlos más aunque aunque después tengamos que cambiar de opinión porque hablando vamos aprendiendo también y vamos transformando nuestra propia opinión y vamos madurando todo lo que vamos aprendiendo ¿sí? claro es una manera de madurar hablando ay ¿cómo estoy? vamos a la música ay vamos a la música hay una luz de día ¿cómo? hay una luz de día sí pero son la una y diez de la madrugada pero Koti 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 dice Koti dice ay bueno si Koti dice palabra santa palabra santa exactamente para mí tengo una luz de día de noche de tarde ¿sí? a toda hora ay qué lindo qué lindo es eso me encanta vamos a escucharlo destapa el champagne destapa el champagne apaga las luces apaga las luces dejemos las velas encendidas y afuera las heridas ya no pienses más no pienses más en nuestro pasado hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque poder que fue lo mejor que hubieras ha pasado en tu vida aparte de habernos encontrado que arda ese fuego de nuestro amor porque puedo ser luz de noche ser luz de ida ser luz de ida luz de día luz de amor de nuestras caricias será la brisa que aviva el fuego de nuestro amor de nuestro amor 1132993184 1132993184 y aunque nuestras vidas son distintas y aunque nuestras vidas sean distintas todo vale con el amor que sentimos es que se reconoce es que se reconoce es la memoria que hay en nuestros corazones según tus corazones chocan como dos copas de champán en tu cuerpo y decir tu nombre y las parecias serán la brisa que aviva el cuerpo y tu caricia es la brisa que sopla en el universo porque puedo ser luz de noche ser luz de ida tremear el mundo los caminos de la vida ángeles, amor y reiki en Abasto Radio TV esto pasará una vez más y otra vez más porque puedo ser luz de noche ser luz de ida frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más y otra vez más y otra vez más y otra vez más sin tu amor yo me voy a morir tanta pena sin tu amor no sé 11-3-2-6-9-9-3-1-8-4 mi luz de día mi luz de noche los caminos de la vida en Abasto Radio TV los caminos de la vida en ángeles ángeles, amor y reiki seguimos así de esta manera y a primera vista cuando no tenía nada de ser cuando toda la ausencia esperé cuando tuve frío temblé cuando tuve coraje llamé cuando llegó cartas la abrí cuando escuché Prince bailé cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron alas volé hacia donde está vos cuando me llamó ya fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré así es ahí estoy a tu lado los caminos de la vida ángeles ángeles amor y reiki cuando llegó cartas la abrí cuando ya salí esqueta bailé cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron alas volé hacia donde está vos cuando me llamó ya fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré me enamoré me enamoré a primera vista y me das tanta tanta seguridad así es qué bárbaro qué bárbaro usted sabe señor director bravo 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 gracias gracias coti le aplaude no coti no como se llama pedro asnar ah pedro asnar ah cierto era pedro asnar sí ya me excleto sí ya me excleto usted sabe señor director que estamos en mi caso estoy enviando reiki desde el grupo desde la página ángeles amor y reiki estoy haciendo un movimiento energético que se llama movimiento energético desde la semilla intuitiva de luz donde envío reiki durante tantos días a cada chakra hasta cada sistema circulatorio energético hasta completar el círculo son siete los chakras principales que son el corazón la garganta el tercer ojo y el plexo solar que es el estómago y el chakra raíz que es la parte del sacro los genitales y demás y justamente les cuento esto cuente que estos tres días hoy ya fue la segunda noche que envío reiki nos toca el chakra raíz que es donde están los genitales donde está el sacro y que significa esto cuente que es movilizar la energía y armonizarla que es la energía de la creatividad de la concreción de enredizar acá en la tierra de la pasión si es movilizar todo eso y de la materialización que lindo de la abundancia que lindo si y del empoderamiento por eso estoy así señor director claro ahora entiendo ahora comprende comprendo y así van a estar todas las personas que están recibiendo el reiki van a ir van a ir resolviendo poquito a poquito sus chakras y los van a ir armonizando y van a van a ir logrando poco a poco con este con el movimiento energético su propósito poquito a poquito le cuento a las personas que ese chakra es de color rojo rojo intenso por eso estamos como estamos el rojo pasión estamos como estamos hoy así que bueno por eso estamos con la energía concreta y le cuento también señor director algo cuénteme que estamos en la energía de concretar y materializar lo que nos propongamos si por eso yo digo que se me va a cumplir lo que sueño muy bien hay que ya sacarlo de los sueños y hay que llevarlo a la realidad los sueños se hacen realidad exactamente exactamente entonces una de las cosas que les cuento a la gente y le cuento a usted señor director cuente que estoy ofreciendo sesiones de reiki online ah que bueno si en la era en la era de la tecnología y como hay que hacer y hay que comunicarse a la página de ángeles amor y reiki por mensaje directo o al teléfono 11 2362 7553 ah que bien y y ahí le informo le informo de que se trata bien si donde obviamente van a van a hacer una meditación y conectar con los ángeles y y también van a tener el mensaje de de los ángeles de la naturaleza las haditas ah que bien a través de las cartas del tarot terapéutico como hago los sábados eh dar el mensaje claro en el facebook live hay gente que no tiene facebook como puede hacer entonces hay gente que no tiene facebook no si un mensaje al whatsapp al whatsapp si directamente me manda un mensaje al 11 2362 7553 y ahí le informo de que se trata esta sesión eh de reiki eh personalizado y online eh que puede ese bueno no tengo facebook pero también puede ser por por video chat a través de whatsapp la tecnología da todas las posibilidades señor director lógico eh bueno si quieren presencial también pero bueno eh eh estoy ofreciendo esto así que estoy que a ver bajando los sueños a la tierra muy bien eh muy bien hay que hacer eso exactamente porque uno ofreciendo la eh ayuda para poder cumplir los sueños también se le puede cumplir los sueños a uno mismo exactamente porque eh que a ver no hay nada más lindo que eh para que a uno se le cumplan los sueños cumplirlo a los demás exactamente esa es energía esa es energía positiva si estoy de acuerdo eh esa es la buena energía por eso yo estoy enviando reiki haciendo estas estas patriadas que hago de reiki de todos los días va a llevar unos cuantos días porque son ocho chakras el primero duró siete días y todos los demás van a durar tres días así que imagínese cuantos días enviando reiki y provocando movimiento energético en mí y en las personas porque yo sano todos sanan todos sanan y yo sano es mutuo eh así que todo toda esta energía eh se vio hoy eh reflejada en todo lo que estuvimos hablando hoy si eh y así la la hora se fue volando se fue volando eh si si se fue volando como los ángeles exactamente pasó volando el programa hoy eh si 24 minutos la hora una en serio en serio wow vio ay que maravilloso eso es lindo porque hay vieron hay temas que a uno lo apasionan y se pasa volando eh así que así que bueno lo bueno lo bueno digamos eh es como que pasa eh eh a ver como lo puedo decir lo bueno eh se disfruta más ajá por eso este programa y las personas que nos rodean se disfrutan claro pero claro eh hay que hacer todo con alegría se entienden se sienten claro se encuentran se se son felices exacto eh se sienten bien exacto hagan lo que hagan exacto porque en realidad estamos todos aprendiendo exactamente y si después si después de escuchar este programa o de escuchar a las personas que nos dan buenas buenas energías la podemos trasladar a nuestra familia a nosotros mismos y a nuestra familia que lindo no exactamente que lindo y después compartirlo claro irse a dormir con esa paz esa alegría y esos abracitos si se puede y si hay con quien esos abracitos no más que ahora viene el otoño esos abracitos calentitos si entonces y esos piecitos entrelazados bueno que mejor que irse a dormir con el corazón alegre eh claro y compartiendo y con mucho amor lógico con mucho amor muchísimo y cada día más tiene que crecer ese amor exactamente claro exactamente así que hoy señor director usted está impresionante yo siempre estoy así si si estoy siempre yo soy siempre no es que me quiera agrandar no 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 para nada no 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 pero yo creo que últimamente en estos últimos programas si estoy un poquito impresionante ¿no? y cada día más claro claro y si bueno si el corazón anda bien anda todo bien el corazón late si si el electro dice que está todo si si el electro de la vida el electro del amor exactamente que es la vibración exactamente es la vibración así que bueno a estar contentos a estar felices y nada vamos con otro tema señor director porque Iván Noble le gusta pero me encanta le encanta si mira que tenemos que llegar a ese que le dije ese tema si si tenemos que llegar si o si si o si llegamos si obvio que llegamos si tenemos que llegar pero lógico ahí está Iván Noble nos dice ¿qué dice? abrazame resucitó en tu almohada buen día milagro de vivir otro día alquilado a la eternidad afuera la gente se amondona y toma su test cajita de música oxidada de los lunes usas mi remera como pijama y te peinas tu espalda es la oferta que no podría rechazar que vas a retrasar abrazame como te extraño como vos me extrañas a mi abrazame 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 fuerte afuera es todo un disparate como yo te abrazo a vos en morón en venecia buen bruntón buen pilar yo cierro la puerta del mundo me trago la llave y me encierro con vos ahí está cerremos el mundo con llave y quedemos los dos adentro solos mercenario de tus labios planeo pasar la tarde así zambullido en las caricias del sol afuera soldados agitando sus banderas la única guerra es contra el olvido y no vale la pena saltas de la cama y pones un disco 11-3-2-0-9-3-1-8-4 abraza abrazame así de fuerte que afuera que afuera el mundo es un desastre abrazame afuera es un desastre pero en nuestro corazón que afuera es todo todo amor teatro en morón en morón en madrid o en pirar abrazame abrazame que afuera el mundo es un desastre abrazame abrazame así de fuerte que afuera es todo un disparate atroz y afuera es un disparate atroz en parís o en lutón o en pilar o donde sea cierro el mundo Y me trago la llave Y me quedo con vos 11-32-99 3-1-8-4 Cuando la pena cae sobre mí El mundo deja ya de existir Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos ¿Qué buscas en tus recuerdos? ¿Me encontrás a mí? Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos ¿Qué buscas en tus recuerdos? Sueño con noches brillantes a golpe Un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azar Cada momento era especial Iba a seguir siendo especial ¿Qué buscas? Yo quisiera Volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Y es que siempre la vas a tener Esa paz Esa inocencia Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Busca el cuerpo Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Siempre vas a ser fuerte Libre pero a mi lado Yo quisiera Volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Pero acá estoy Puede durar tanto Tanto tiempo más Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos No busque más Acá estoy Vuelvo hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Acá estoy ¿No me ves? Esa sí ¿Qué tal? Ah, la pipetura Ah, papá Ah, papá Qué valgo Papá Esa, epá Eh, y sí La excepción de la regla Esa sí Sí, sí Tal cual Tal cual Porque bueno Una de acá y una de arena Exactamente Así como vinimos bravos También vinimos Súper románticos Con la música ¿Vio? Eh Sí Hay de todo un poco De todo un poco Y sí Y así somos De todo un poco ¿No? Somos así Somos así De todo un poco Pero mejor que Pero más bien que más Exacto Por eso Que seamos más De todo eso que seamos Seamos lo más lindo Que podamos ser Exactamente Y que las personas Que digamos Están en tu corazón O en el corazón O sea Te llevan en su corazón Mejor dicho Bien Ahí me reitero Sí Las personas que te llevan Que te llevan en su corazón Sí También sientan Lo que vos estás reflejando Claro Es vibración Es vibración Es vibración Hay que romper el casquero Exacto A ver El amor es el amor Y quién se resiste a eso Es una vibración Que es imposible resistirla Imposible Exactamente A ver Si uno siente amor Hay que sentirlo Y punto Y después se verá Qué pasa Claro ¿No? Hacia dónde va dirigido O no lo recibís Claro 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 Pero el amor está 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 Exactamente Es así A ver A ver ¿Qué pasó? A ver qué mensaje me dicen ¿Qué pasó? Ah Opa Me dicen Vuelan mariposas y corazones por ahí Parece Epa Epa Sí, claro Claro Los corazones Las mariposas Las haditas Claro Están todos expectantes Para que pasemos un lindo momento Aquí en la radio Y que podamos transmitir Todo el amor Acá ¿Acá podemos ver las mariposas O allá? ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? ¿Dónde están? ¿Dónde redoblan las campanas? Claro Porque ¿Eh? Mariposas Hay en todos lados Pero acá puede haber mariposas Abis Abijas Abispas Iba a decir, señor director Abijas No, no, no No rompa el clima No, no, no Abijas Ah Exacto Las abejas obreras Las abejitas obreras Claro Las hadas Y Ahora ¿Dónde están las mariposas? ¿Allá? ¿O acá? ¿O en los dos lados? Bueno ¿Dónde redoblan las campanas? Donde hay mariposas hay amor Exacto Ah Uy Esa caerita de ojo ¿En quién pensaba, señor director? Hizo como un pestaneo así Porque sí Impresionante Sí Sí Yo La estoy mirando acá Sí En la computadora Sí Sí Tengo las fotos Están en todos lados Está en todos lados En la computadora En el whatsapp En el celular Pero esa caída de ojo Fue tremendo Lástima que no lo estaba presenciando Hasta en el corazón Tengo las fotos de ella Ah Muy bien Sí, sí Muy bien Me parece bárbaro Que lo disfrute Que lo pueda compartir ¿Eh? Yo doy Sin recibir Ojalá que pueda recibir algo Algún día Alguna hora O en algún momento Por supuesto Señor director Claro Claro Hay que tener fe Todo es posible Hay que tener fe Exacto Si la fe no mueve montañas La montaña mueve la fe ¿No? No sé No Eso es Mahoma Pero bueno Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Así dicen Así dicen Pero bueno Pero la fe mueve montañas Claro ¿Y cómo se puede ser feliz? Con la fe Porque felicidad Empieza con fe Palito Ortega Claro Yo tengo fe No, no, no Yo no soy Palito Ortega Pero es así Nos estamos yendo de clima Pero bueno No importa La felicidad Empieza con fe Si uno tiene fe Sí Tiene felicidad Pero para tener la felicidad Hay que tener fe A eso voy La fe es la esperanza de algo Claro Si Y la esperanza de algo A veces no da felicidad Porque la felicidad La da La cercanía de la concreción Y la concreción misma Claro O sea Uno puede tener fe Y tener la esperanza de algo Pero ¿Por cuánto puede sostener eso? Y mantenerlo feliz Y mantenerlo feliz Porque Pero depende también de Cómo va rompiendo el cascarón también Porque si uno está encerrado En ese cascarón No puede encontrar la felicidad tampoco Y Depende de tantas cosas Usted sabe señor director Que yo Recién Después de tanto aprendizaje Que he hecho A conciencia ¿No? Como siempre digo Sí Porque aprender Aprendemos todos Pero yo me he dedicado A aprender a conciencia Recién Hace muy poquito Sí Muy muy poquito He comenzado a sentirme feliz Conmigo misma Sí Y que las adversidades De las cuales Uno tiene que ir Trascendiendo Y tiene que ir resolviendo Por tanto aprendizaje Porque los aprendizajes Dejan Vio como A ver Dejan como Escombros Sí ¿Sí? Derrumbes Sí Entonces A pesar de eso Me siento feliz Pero feliz Conmigo misma Claro Soy una persona feliz Puedo decir Que he logrado Uno de mis propósitos Ser feliz Por ser feliz Claro Porque soy Me siento feliz La felicidad se siente Es Es algo que no se puede No se puede escribir Porque no depende De nada Ni de nadie Más que de uno mismo A ver Por ejemplo La felicidad de una persona No es la misma felicidad Del otro O sea No todos Somos felices Por lo mismo Por la Claro Por ejemplo A usted A un juez le gusta Comer una barra de chocolate Y la hace muy feliz Ay que rico Y a mí por ejemplo Me hace feliz Otras cosas Por ejemplo Estar con una persona Que quiero Que me gusta Sí Que aprecio mucho Que la siento en el corazón Sí Eso me hace feliz O sea No todos Somos felices Por lo mismo Exacto Pero el tema Es ser felices Con uno mismo Ah Con uno mismo Primero Si no es feliz Y no se quiere uno mismo No puede querer a la otra persona No, no, no Para nada Entonces La felicidad Todo comienza por casa Exactamente Como decimos siempre Todo empieza por casa Y en las personas El amor también empieza por casa Y en las personas ¿Cuál es la casa? Es nuestro corazón Nuestro cuerpo Todo nuestro ser Todo nosotros ¿Sí? Esa es nuestra casita Entonces La felicidad Y como todo Todo lo que vayamos aprendiendo Empieza por nuestra propia casa ¿Sí? Efectivamente Estoy de acuerdo Entonces Como yo le decía Yo hace poco he empezado A sentir Esa felicidad A pesar de ¿Eh? De ver esos escombros Que quedaron Por tanto aprendizaje Que he hecho ¿Sí? Sí Entonces Miro a mi alrededor Digo Qué feliz que me siento Qué libre soy Claro Ese sentido de libertad Y ese sentido de felicidad Es Es algo maravilloso Y que ojalá Tantísima gente La pueda sentir Es algo Es algo Que no se puede describir ¿Eh? Mientras tanto Si vamos siendo felices Con las personas Con ciertas cosas Que no van a ser felices Lógico ¿Por qué? Porque eso nos va enseñando Qué es el sentimiento De la felicidad Pero al mismo tiempo Uno tiene que ir Eh Desprendiéndose Para seguir siendo felices Porque Eso nos mostró Un sentimiento Nos hizo vibrar En felicidad Una vez que nos mostró eso Hay que soltar Porque si no es apego Claro ¿Eh? No sé si se comprendió Pero Comprendí ¿Sí? ¿Comprendió? Sí, comprendí Ah, gracias señor director No, por favor Porque a veces A veces Uno cree Que lo que explica Es Es simple Pero no es tan simple ¿No? En esta escuelita En esta escuelita De día Si hubo un mensaje Si hubo un mensaje A ver A ver qué dice A ver A ver A ver A ver qué dice Señor director A ver qué dice Este mensaje Vamos a ver Qué lindo programa Que están haciendo Daniela Divino Me encanta Aparte Que la gente Presta atención Y buena semana Y lo cuento Desde el aprendizaje Y hay algo Y hay algo lindo Que por ejemplo En mí Necesito de tener Siempre un co-equiper Y en mi caso Tengo un maravilloso Co-equiper Que es Martín Que me da la libertad ¿Lo conozco? ¿Lo conozco? No, ¿sabe quién? No lo conozco No, no, no Me lo tiene que presentar Sí, sí, claro No, usted no es Usted no es Algo malo tiene que tener Porque si no Tan perfectito No, no, no Preséntemelo así Por supuesto Sí, sí Después me lo presenta Exacto Entonces Necesito tener un co-equiper Es mi manera De De funcionar ¿No? Y cuando Me dan la libertad Que me da Martín Y Y Apoya Todo Todo lo que Lo que voy diciendo Lo que voy proponiendo Y todo eso A una persona creativa No se le pone techo No se le pone condición No se le pone nada Por si no No puede crear Entonces Acá encuentro Eso Así que Por eso Al principio Agradecí a Martín Por la posibilidad Y ahora Te agradezco A vos, Antonia Por lo que decís Y bueno Espero que a todos Les sea útil Porque a mí Me es útil Yo creo de todos Y ahora hablando de útil Ay ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué tiene en la cartuchera? Se viene Un himno ¡Opa! No hay himno No es en argentino ¿No? Pero se viene Un himno Bueno Este tema Sí Bueno A ver Yo lo voy a decir Dígalo Este tema Va dedicado A una persona especial Ahí está ¿Sí? Sí No vamos a decir su nombre No Pero todos sabemos quién es Sí, sabe Así que Es un gustito Que acá el señor director Se va a dar Sí Y tiene todo 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 el permiso del mundo Y Vamos todavía Con el himno Vamos con el himno Entonces Ahí está Para ella Para vos Y para todos Y para todos Contagiemos el amor Esto es amor puro Escuchado 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 Que esto es el sueño De mi vida Tú eres el sueño Más querido Cada día más Cada día más Necesito saber de ti Necesito saber de ti Cada día más Cada día más Necesito tenerte aquí Y necesito entrar a tu corazón Cada día más A tu lado quiero vivir A tu lado quiero estar Y luchar a los dos Por el mismo amor Cada día más Cada día más Y luchar a los dos Por el mismo amor Cada día más Cada día más Y más Para vos Con todo mi cariño Si me preguntas Si te quiero de verdad Pero claro que sí Desde el instante Que llegaste tú A mi vida Si me preguntas Yo te quiero contestar Que tú me diste la razón Para vivir Vos sos la razón de mi vida Cada día más Cada día más Me doy cuenta Necesito saber de ti Saber de ti Cada día más Cada día más Necesito tenerte aquí Necesito estar en tu corazón Cada día más A tu lado quiero vivir Y luchar a los dos Por el mismo amor Cada día más Y luchar a los dos Por el mismo amor Cada día más Cada día más Más Y más Cuánto Pero cuánto te quiero Ahí está ¿Ves qué lindo himno? Ay, ya tengo calor Señor director ¿Tiene calor? Sí Depende de ventilador ¿Qué? Qué barro Qué barro Qué barro Cómo ha levantado La temperatura Y no, no Esto es impresionante Impresionante Cuánto romanticismo Cuánto amor Tiene para dar ¿Qué hay? Impresionante Me encantó Señor director ¿Eh? Así que Señor director Sí A ver Antes de terminar El programa Voy a contar Algo que hemos charlado Antes de comenzar Una idea Que tenemos Acerca del programa Y de Comunicarle A las personas Sí Sí Porque esto surgió De algunos pedidos Entonces lo vamos a hacer Abiertamente La A ver El proyecto Lo vamos a Lo vamos a anunciar Abiertamente Sí Te decimos Que a toda persona Profesional Holística Todo profesional De la salud A ver Tarotista Todo lo que sea Para el bien De las personas Que realicen Para el bien De las personas Lo que sea Si quiere Participar En el programa Y tener Un segmento Con nosotros Aquí en el programa Puede realizarlo ¿No señor director? Claro que sí Puede tener un segmento Con nosotros Aquí en el programa Y eso lo tiene que hablar Con Martín Enríquez Que es el productor De la radio ¿A qué número Martín? Al 11 32 99 3 1 8 4 32 99 31 84 Exacto Es una manera De compartir El espacio Y bueno Martín Les va a contar De que se A ver Les va a contar Bien toda la propuesta Y pueden tener Un segmento Aquí Dentro del programa Que nosotros hacemos Y nos interesa Ir incorporando Profesionales ¿Por qué? Porque En realidad Por ejemplo Mi misión Es ir Concientizando Cada vez más A las personas Y desde todos Los aspectos Que hagan Al bienestar En común ¿Sí? Si hay Un nutricionista Bienvenido sea Y bueno La propuesta Está hecha Con Martín Lo hablan Se les Plantea De qué se trata Y se les Informa De cómo Cómo es La colaboración Y Pero tienen un sector Aquí Y vamos Y charlamos Y bueno Y tiene toda la publicidad A disposición Y demás Entonces Pero Lo que buscamos Es incorporar Profesionales Que puedan tener Un segmento Aquí en el programa Para Tener esta función Social Y concientizar En el bienestar Para que estemos Cada vez mejor Y que podamos Darle tips A las personas Que puedan Que puedan Tener Encontrar Esa Esa Puertita de salida A tanto problema Que tiene Y desde este lugar Ir aportando Con estos granitos De arena Que podemos dar ¿Qué le parece Señor director? Me parece muy bien Me parece perfecto Que entonces La gente puede llamar Todo profesional Tarotista Evidente Al 11 32 99 31 84 O puede ser También Un médico Puede ser ¿Qué más puede ser? A ver Puede ser Masajista Masajista Masoterapeuta Se dice Claro Todo lo que le haga bien A un Un deportólogo También Un psicólogo O psicóloga Yo digo Pero se entiende ¿No? Un ginecólogo Por ejemplo Exacto Que podemos hablar De todo lo que Va viviendo El humano en sí Que tiene que ver Al programa Para prevenir La salud También Todo lo que sea Lo haga bien Es prevención Exactamente Que podamos aportarles Un tip Porque Reiki Se trata de eso ¿No? De mover energía En las personas Y cómo se moviliza No es solo Imponiendo manos Sino que También enviando Información Y eso hace ¿Sabe qué hacemos Con la buena información Que enviamos? Estamos Plantando Una semillita De luz Una semillita Para crecer En las personas Así que eso Pueda crecer En bienestar Así que bueno La propuesta Está hecha Está la propuesta Y la vamos a hacer Todos los programas Hasta que vengan Y se animen Y si no pueden venir Lo podemos hacer Desde online O vía telefónica Como quieran Todo se resuelve Exactamente Así que señor director Estamos terminando Estamos terminando El programa ¿Qué nos queda? Viene el final ¿Viene el final? ¿Ya? Ya viene el final Uy no Pero hasta el próximo programa Claro Porque a mí me encanta Venir Viene el final por hoy Ah bueno Bien Bárbaro A ver Sí Antes del final Quiero dar las gracias Vamos a dar las gracias Sí De usted primero Primero las damas Ah y muchas gracias Señor caballero Sí Quiero dar las gracias A todas las personas Que nos escuchan Y que nos dan Lindos mensajes A Antonia Por la dulzura que sos Y por darnos siempre La devolución Es muy importante Saber que están ahí En nuestro siente fiel Exactamente Y les mando saludos A los grupos De Whatsapp Los Caminos de la Vida Y al grupo de Whatsapp Ángeles Amor y Reiki A los grupos de los caminos de los caminos de la vida en Facebook Y a la fanpage de Ángeles Amor y a la fanpage de Ángeles Amor y a la fanpage de Ángeles Amor y a todos Les doy las gracias Les doy las gracias enorme acá con Martí les damos las gracias enormes enormes porque aprendemos entre todos Así es Entre todos aprendemos de todos Exactamente y gracias a la vida Y gracias a la vida que nos da tanto Exactamente Gracias a la vida que nos da tanto Y que estamos bien despiertos como para saber y agradecer Y los espero también el sábado Mañana sábado Mañana sábado a las 19 horas A las 19 horas por el grupo en Facebook y el grupo Los Caminos de la Vida Por Facebook Live También estoy con el sincronario Maya Con Irina Almendra Y también con los mensajes de las hadas Qué lindo Ay sí, sí, sí A las 19 horas los esperamos Así que nada Hay de todo Muy bien Le ofrecemos de todo para que todos estemos bien De todo y para todos Exactamente Qué lindo Hermoso Así que bueno Nada, gracias y nos vamos con el tema Y el saludo de Martín Agradezco a todos Agradezco muy especial a una persona muy especial Muy bien Agradezco a Dios, a los ángeles A los ángeles A los ángeles, sí Agradecemos a todos que estén escuchando Que no se animan a veces a decir algo Pero escuchan Es importante Pero también aprenden Y así nos vamos Nos vamos hasta el próximo viernes Si Dios quiere A la medianoche del jueves Cuando el primer instante del viernes Le dé el permisito Para estar aquí en los caminos de la vida Con ángeles, amor y reiki Ahí va Así Nos estamos yendo con esta música Y este final de siempre A ver Hadas danzantes Revoloteando en tu pecho Mariposas Revolotean en tu panza En tu cuerpo Y te hace vibrar Y carne de gasina Se te convierte En el cuerpo Perdón, pierde gasina Suena mejor Teclas claras Teclas oscuras Así es la vida Que la luz Se encienda en tu vida Para que puedas Ver La realidad Que no podés ver Te invito a ver Las estrellas ¿Vamos? Alguien Llegó a tu vida Y si alguien Te quiere Ver feliz Por eso Te entrega todo su amor Y su vida Sé vos Porque yo Ya lo soy En vos Abrí tu corazón Y deja entrar El amor Que tanto Estuviste esperando Toda tu vida ¿Me acaricias el alma Con un beso? Desde que te vi Por primera vez Soy tan Pero tan feliz Alza la voz dulcemente Como la canción de cuna Como la voz Con la voz De una guerrera Deja A tu corazón Que actúe Y no la mente Vibra Sentí Ama Amate Y sé Y sé Y dejá Que te amen Dale Decí sí No esperes más Total La vida es eso Vivir Vivir Y ahora le decimos Hasta el próximo programa Hasta el próximo programa Que Dios los bendiga a todos Paz Y bien para todos Y mucho amor Y los piecitos bien entrelazados A descansar Y a soñar con los angelitos Gracias Que Dios los bendiga a todos КА Gracias por ver el video.